¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a jugar con Hengar, vamos a llevar su otra build, ya que es Bomba de Lodo con Infortunio, que no sé si ustedes saben, pero es una de mis builds favoritas que tiene Hengar. O sea, este kit de dos habilidades me gusta bastante por la combinación. Entonces vamos a llevar en este video para intentar hacer el máximo daño que podamos. En el caso de Bomba de Lodo, pues rápidamente, Bomba de Lodo le hace una Bomba de Lodo a la ubicación seleccionada que envenena a los enemigos y tras la mejora el envenenamiento dura más. Simplemente es eso, tiramos Lodo a una ubicación, es un golpe en área, hacemos daño por segundo a los enemigos de Stalka y les infligimos estado envenenado. ¿Por qué es importante el estado envenenado? ¿Por qué? Porque Infortunio dice que aparece en la ubicación seleccionada y cuando aparece ahí va a hacer daño a los enemigos. Cuando golpea a un enemigo con un problema de estado, en este caso envenenamiento, vamos a infligir daño adicional y el tiempo de recarga de este movimiento se va a reducir hasta casi menos de un segundo para volver a spamearlo. Y además sienta que ataque básico es un ataque potenciado, pero a lo mejor inflige más daño. Entonces tiramos Bomba de Lodo, que es daño en área, hace DPS, envenena a los enemigos y después tiramos lo que es Infortunio para hacerle focus a uno, ataque básico, Infortunio rápidamente otra vez, ataque básico, Infortunio, ataque básico y así vamos hasta el fin de los tiempos hasta que pase el efecto de envenenamiento y podemos tirar otra vez Bomba de Lodo para volver a meter envenenamiento para que Infortunio no entre en cooldown. Cuando entra en enfriamiento lo que es Infortunio, pues son 7.5 segundos que castiga bastante, entonces hay que fijarnos muy bien en que golpeemos al rival tenga lo que sea un efecto de estado, en este caso envenenamiento, pero puede ser otro efecto de estado, también como quemadura, pues quemadura también funciona para que sea un efecto de estado. Entonces, pues hay compañeros que nos pueden ayudar, pero en este caso Bomba de Lodo nos funciona porque nosotros infligimos ese efecto de estado. Entonces, vamos a jugar así y vamos a jugar con esos objetos equipados. Voy a jugar con gafas especiales para tener un aumento de ataque especial de más 100%, la cuchara peculiar que va a hacer daño que ignora defensa a los enemigos y además me da ataque especial y punto de salud para aguantar un poco más y lo voy a llevar con cascaba y concha para reducir el tiempo de recarga de las habilidades y me va a dar ataque especial adicional, además de que me va a curar cuando spame lo que son habilidades, infortuno se spamea bastante, entonces conviene mucho por la curación porque a veces vamos a entrar y estar cerca de los enemigos para curarnos y agotar un poco más el daño. Entonces, punto de salud adicionales más 200 días, tiempo de recarga menos 4.5% y ataque especial de más 93%. Y este ataque son las medallas potenciadoras que vamos a llevar. Vamos a llevar lo que son medallas obviamente negras para bajar la reducción de empeñamiento, lo que son medallas verdes para potenciar nuestro ataque especial y pues esta pues no la tenemos. Y pues secundariamente de las medallas tenemos punto de salud más 90, ataque, defensa, defensa especial, ni crítico, nos interesa, entonces pues lo tenemos en negativo. Defensa menos 4, ataque especial más 9.6, que esto sí nos importa. Velocidad de desplazamiento para tener esa rotación que necesitamos, sobre todo que voy a intentar llevar a jungla, más 70. Y dice golpe crítico, les digo, no nos importa, menos .5%. Entonces no vamos a pegar críticos ni nada, solo vamos a enfocarnos en lo que es ataque especial y pues en este caso, velocidad de desplazamiento y punto de salud. Ustedes pueden crear las medallas que ustedes quieran, las pueden llevar. Yo les recomiendo medallas negras con verdes, además de tener lo que es este, positivamente, o bueno positivo, lo que es este ataque especial y tal vez velocidad de desplazamiento. Ya lo que es ataque, defensa, defensa especial y crítico no nos interesa con Hengar. Entonces vamos a unas partidas y les muestro qué tal. ¿Listos? ¡Ya! Así que creo que voy a gankear primero arriba, depende de cómo se hacen esas cosas ahorita, porque puede que el equipo de enemigos no pelee arriba, entonces pues es mejor gankear abajo. Talonfain ya viene a quitarme la fungla. Bien, no se lo permito porque si no iba a perder mi nivel 5. Y les digo, desde que empezó la partida está tanteándome lo que es la fungla y tal, desde la selección de Pokémon. Paso más arriba, no hay nada que hacer, voy bajando. O será que se trae una suba de nivel. Sobre todo, va a ser de bastante ayuda Gardevoir. Recuerden que el juego auto pega lo que es efecto de estado de quemadura, entonces ya con eso podemos pegar infortuna. Esto logramos a matar. Cuidado que pide que se nos toquean bastante. Ah, no puede matar a uno. Mi Gardevoir se fue muy a ellos, pero creo que no tenía vida. Oja Trenan puede hacer algo. Ahí sí, ya me está quitando lo que es este línea. Es que hasta cierto punto lo creo, pero si estoy cerca, ¿para qué? ¿Para qué me quitas la experiencia si estoy cerca? Y más por vez que arriba atrás me quiten lo que es experiencia, porque tengo que defender acá abajo, porque mi tipo ya perdió. Tengo que hacer tantito, no puedo matar por quemadura. Entra, ¿verdad? Ay, ¿cómo aguanta el Umbreon, eh? Vamos a Trenan, a ver que vas a notar algo. Uy, cuidado. Después se me danza, tiro mi botón de escape, pero se me danza a este otro lado. Bien, ya quitaron el buffo de arriba, lo sabía. No sé si puedo palmear acá, a ver si no será ahora o no se lo ha hecho. Bueno, le fue a medias. Y más por vez que dejen a que... Intento anotar abajo. Intento... Rotar a la línea superior, pero no puedo, porque la línea inferior está siempre en problema. Y bastante daño en el medio. Y, pues, mi equipo no para de quitarme la jungla. Arriba no desinteresó la línea superior, entonces dejaron que cayera. Porque no iba a entrar mal, solo que no desinteresó. Porque ahorita, vean, estamos todos acá abajo, y la vez que en vez de estar intentando palmear, empujar, está quitando la jungla jungla. Y me llevo a hacer ahora, para que deje brindar. Entonces está haciendo como que un Aram, pero acá abajo. Fíjate ese problema. Es bastante daño a un alien. Entonces si le vamos a pegar, yo creo que sea bomba, yo, ¿no? Bueno, ahí lo fallé. Pues acá no puedo hacer nada, para llegar a detalle, un plan. Pero bueno, se fue para arriba. Pikachu me cortea. Arriba se consigue un objetivo, porque obviamente no está mi equipo arriba. Bien, ahí lo pego a los tres. Bastante daño. Voy a guardar, bueno. Buena. Vamos a complicar esta partida. Ya lo estoy viendo. Bastante complicado. Me estoy quedando sin que farmear. Hay objetivos por hacer. Me gustaría hacerme el resto de abajo. Pero me está yendo. Otra vez no se fue para arriba. Con Gardevoir puede ser rápido, pero Gardevoir me tiene que seguir. Si no me sigue el Gardevoir, si no me sigue, pues no puedo hacer nada. Yo estoy en el pecho. No se quito de acá. O sea, eso está bien, ¿no? Es bastante molesto. Eso es haciendo su función. Eso es un poco. Tienes que hacer fotos al CTK. Y vean, todo el equipo enemigo está acá. Voy a ver si me puedo mover un poco. Me alpe, todo el movimiento de Unite me tira. Gardevoir eres de distancia. Soto tienes que tirar tus habilidades a distancia. Nadie está diciendo que entres. Es que Gardevoir aparentemente solo quiere entrar cuando tienes un movimiento de Unite. Pero hay cosas que hacer. Y mi Aegis y mi Talonfrey no paran de morir. Todo tiene más o menos nivel porque me están quitando el parmeo de Pumbia. Porque yo intento hacer un objetivo, pero no me están dejando. Bien, el problema es Pikachu, 100%. Bien. No puedo hacer más acá. Me cargué a tres, a dos. Me voy a mover para agarrar la valla. Aegis ya está abajo. No, Trevino está abajo. A ver si le podemos ayudar. No tengo movimiento de Unite en un rato. Pikachu se sigue haciendo la Resky Road. Es nuestro foco de intentar matar a Pikachu. Otra vez un Bren acá. A ver si me apoya mi equipo. Uy, se quedó un infortunio. Buena. Arriba hay enemigos. Voy a intentar hacer eso rapidito. Mientras traigan a Gardevoir y traigan a Pikachu. Uy, ahí tiré un infortunio de más. Voy a tener un efecto de envenenamiento. Hay que tener cuidado para no perder el rato otra vez. Bien. Objetivo para nosotros. Vamos a dar un poco de nivel acá. Sí, yo sé que arriba hay un objetivo de Gardevoir. Pero arriba no se ha mostrado nada. Y acá intento hacer algo. Entonces está volviendo complicado. Para mí, hacer rotaciones que beneficien. En arriba no hay enemigos que están empujando a Refill. Entonces voy a intentar hacer falta de la ruta. Voy a ayudar a recuperar un poco de nivel. De ahí puedo. No tiene problema. Pero te veo. No tengo un movimiento de Unizer. Ahora lo he estado por acá. Bien. No sé si puedo anotar. Vi que Pikachu venía. No, ¿qué hace defendiendo Godra? Godra lo tuvo, pero como dice que viene Pikachu no voy a poder. Si viene Trevenant, tal vez intentaría. De ahí. Bien. Tiene fortuna para hacer daño. Uy, se salgó. El de ahí será ahora por estar pegando. Se desesperante. Uy, no debería tirar acá. 50 puntos. Bueno, abajo nos tiran zona. Nosotros tiramos allá. No hay objetivos por hacer por ahora. Entonces voy a dedicarme a formar tantito. ¿Por qué me están pingando a mí? Si no hay nada que hacer. Bien, hay objetivos abajo. 25 segundos. Vamos rotando. Se está detrás para un movimiento Unizer. Es complicadito, complicadito. Se puede, pero es complicado. Lo que me da miedo es que mi equipo, como veo como están peleando, muriendo, peleando, muriendo. Intentan hacer esto con Rayquaza. Entonces, ahí ya sería algo que nos perjudicaría bastante. Me quedo un poco atrás para intentar pegar mi combo a alguien. Delpox, se avalanza. A ver si le hace retroceder. Si, esto lo hacemos rápido. Si, guardo, voy a tirar un buen movimiento y viene con un amigo social que lo conseguimos. Buena delgis. Marco a Delpox. En un segundo no había Delpox. No sé si fue error. Si, se van a encontrar aquí, se va a decir, Pikachu sigue acá, fastidiando. A ver si podemos notar. Bien. Entonces, si ya no tienen a Pikachu, que es ese verdadero villano acá. Saben que me van a intentar notar. No sé si sabían que conseguir llegar de paz, ¿eh? Vamos a estar aquí con un amigo. Vamos acá. A ver, guardo, buen movimiento y unite. Guardo, buen movimiento y unite. Media hora, que partida, buen movimiento y unite. Bueno. Ya con eso, sin sacrificio, por error, logró que Tyrus consiguiamos el recuaza. Y destruyó tan rápido, porque se aguarda la tarde bastante bajar, ¿no? Bien. Cuatro muertos, tiene uno vivo enemigo. Tiene este que está vivo. Pikachu. Pikachu tira un movimiento y unite. Esto nos roba el recuaza. Con mi equipo también lo mata. Trevena es muy buena. Después de hacerse el recuaza para corregir al Pikachu. Y con eso ganamos. Buen movimiento y unite de guardo voy al final. Pero tardó bastante en tirarlo. Si hubiera tirado de antes, yo me hubiera salvado. Pero bueno, funciona. Ese es lo que importa al final. Vamos rápidamente, como mendigos, a juntar un par de puntos. Para ver cómo se llegara a matar antes de que el enemigo se arrenda. Quiero más poder que pase. Tengo un movimiento y unite para entrar así en sigilo. Aunque yo no tengo el bufo de recuaza. Vamos a ver. Sí, porque están corteando a Trevena. Puedo anotar un par de puntos acá. Ahora nos están anotando. Bien, nos vamos. Vamos a defender porque hoy nos tiraron abajo. Aunque ya con eso, aseguramos un poco. A veces hay que defender arriba. Arriba y en medio. Trevena regresa, no puedo anotar puntos. Vamos a hacer un ojo. Casi lo mató. Y bien. Si les gustan estos videos, aprovecho. Suscríbanse. Denle me gusta en los comentarios. Pueden dejarme qué buis o qué Pokémon les guste. Podría haber. Y pues nada. 383. Nos hubieran anotado 20 puntos. Bueno. Más o menos como 22 puntos. Si no nos hubieran dado la vuelta. Al final hicimos 11 kills. 10 asistencias. 130 puntos. Anotamos. Hicimos 74 mil de daño. No está mal. Y ahora le voy a ir un poco más de daño que nosotros. Pero recuerden que ya tiene control de masa. No tanto. Y pues nada. Vamos a otra partida. ¿Listos? ¡Ya! Bien gente. Ya estamos acá en nuestra segunda partida. Vamos a ir a la línea de la Jumbia. Vamos a ver qué tal nos va. Arriba tenemos a un Venusar y un Sibion. En base tenemos a acá a un... Ya estoy. Y abajo tenemos una X. A ver si nuestro Venusar regresa pronto. Bien. Ya quedó su llamada. Ya está avanzando. Está bien. Es parte del día a día del Pokémon Unite. Abajo tenemos un Daisyken. Arriba tenemos un Dodrio. Y un Eevee. Y qué más. Un Miauscaraba. A ver. Ese Eevee hay que gankearlo. Para que supera el Eevee enemigo. Ese Eevee enemigo ya evolucionó. Después de aquí nos dejamos abajo. Para que mi Oscar no destruya a mi equipo. El Eevee enemigo ya evolucionó. Ya va de Talonfé para allá. Todo mal. Es porque ese Venusar no sé qué se hace en el Pokémon. Entonces vamos a tener ya el Fortunio. Vamos rápidamente a apoyar a mi equipo. Mi Eevee está un Pelin. Voy a retroceder. Para que no me vean. Y cuando me entre lo destruyo. La Eevee tiene dos 9. No le voy a morir. Bien, estamos ahorita. Y ahora venimos para acá. Para que accedemos este permiso. Uy. Uy, le tiré mal otra vez. ¿Y mi equipo dónde está? Tanto que les estoy ayudando. Bueno, vámonos. Porque acá van a provocar que me maten. Uy. A pensé que habían matado a Silvion. Porque apenas cayó Talonféme. Vi que salió el aviso de que encontramos a un compañero. Pero no. Ahorita vamos a una nueva línea superior. Creo que vamos a lo que tienen dominado. Por el momento. De arriba me veo que Talonféme está pescordiendo más a mi equipo. Vamos rápidamente por acá. A ver si podemos hacer algo. Aún tengo fuego pauta. Es decir, ya que puedo espamear el mapa de un botón. Bien. Vamos a ver si podemos anotar algo. Vamos a ver si vamos a ver si se pierde todo eso. Me está quitando la jungla. Pero bueno. Vámonos. Me voy a llevar esto. Para que no tenga el tal en que mi enemigo. A ver si ya ha de hecho. Así es. Qué bien. Me ha levantado el cuerpo muerto. Vamos otra vez arriba. Para ayudar a Venusar. Porque estaba solito. Venga. Pero tenemos que dar deslizamiento. Uy. Ahí fallé. Es que se regaló el alba. No tengo nada. Bien. Apro básico. Abre hija de su cuello. Tal vez bien asalto. Creo que tienes que llevado. Viene a recuperar bastante vida. A ver si sacas cabal y concha. Ahora hay que. Tantear. Al enemigo. Mi equipo muy bien. Concibo a Regiro. Todo derecho está allá. Creo que ya había una. Ah. Había su venir. Si veas tu vientre. Bien. Entré con Importunio. Y tiré el movimiento Unite. Porque ya no tenía. Lo que es un balodo. Entonces. Por eso era un golpe. Y listo. Mi ascarada estaba por allá. Ya lo mataron. Buenísima. Y ahora vamos a asegurar a Regiro. Cuidado que también viene con su huella. Que lo robe. Bien. Ahora. No sé si mi equipo quiere empujar. Tenemos 10 puntos. 40 puntos. Ahí sí es lo que conviene empujar. Pero si viene a ser. Puede ser. No se puede meter. Otro. Cuidado. Cuidado. Mantengo un poco mi distancia. No tengo nada de vida. Me voy. Buena suerte compañeros. Intentando notar ustedes. Porque yo ya me voy. Vamos a parmear un poco. A conseguir algo de experiencia en mi fungla. Ya que el Ben no te hace la próxima. A ver si podemos subir a nivel 12. Muy buena idea. Estoy que está ya metiendo presión. Aquí está después para notar. La defensa acá va abajo. Entonces se des anotación segura arriba. Aquí no hay nada para parmear. Vamos a parmear por acá. Es mío. Ya te iba a hacer muchas cosas mías. Pero me deja las vallas. Vamos a parmear hasta acá. Uy, no he pegado el emendamiento. Bueno. Vamos a cargarlo ahorita que salga de Regis. ¿Qué será? ¿Qué será? Regiales. Bien. Ahora tenemos curación. Ya se destacó una estrada. Matamos a Urshiku. Digo, a Béjica. Y vamos a anotar todos. Yo no pude. Asaca. No sé si podamos anotar. No sé si podamos anotar. ¿Murió una escalada? Sí, sí murió. A ver si me permiten anotar mis 50 puntos. Bueno, me voy a decir bien que hace hasta el último momento para que pueda anotar. Y nos vamos a la línea superior ahora. Dudo mucho que el amigo venga. Estamos ganando porque estamos dominando todo el mapa. Tiene equipo enemigo que está acá. No sé quién sea. Ya existe. Bien. Bien, aseguramos lo que es el regilic. Vamos a ver si podemos anotar. Talent premio está bajo. El tiefkent está presente con nuestro blasto. Y también La última historia Cuidado Bueno, ya no puedo apuntar más Estuvimos cerca de apuntar Pero ni modo Abajo está el último Regis A ver si hay un Registir Otro Registir Rock O sea, cualquiera nos viene bien Sobre todo para subir un poco de experiencia Vamos bien, eh 17-5 Es que ese equipo está jugando muy bien O sea, le doy crédito al equipo Más que nada Ese Aegis está jugando muy bien A pesar de que está robando la junta Está jugando muy bien Estamos jugando muy bien en equipo Están viendo cuáles son las prioridades Cuáles son los objetivos Están rotando bien Bueno, ahorita sí no sé dónde está yendo Esta vez voy a intentar anotar Mientras todo está abajo Deberían anotar puntos A ver si pueden interrumpir Bien Desventaja de anotar en intervalos Que no eres totalmente intangible todo el tiempo Bien, vamos a ver si logramos permear algo Antes de subir a 15 Antes de sacar el recuazo, perdón Para subir a 15 No lograron interrumpir A ver, que hay veneno Muy bien Llegó el infortunio Pero como se desplazó Le hizo daño Pero no me lo apuntó Como para reinicio Es de lo malo que tiene Saúl Que hay muchas cosas Que Por ejemplo Si tardas en tirar el infortunio Se le pasa el veneno Entonces No puedes utilizarlo Que Mi amigo Se mueve bastante Y falla el infortunio Acá no logro Terrupidad de un fin Ni modos Tal vez que no va a llegar por atrás Tal vez que no va a llegar por acá No le pegué lo que es esto La repaca Veneno A lo que pasa es que no le pegué lo que es veneno Entonces no podía asumir lo que es el Trinforzón Vamos a ponerlo rápido Que vamos a ver si piden su render Ahí no me va a mover Me comí 4800 Y 2700 de daño Y había tirado mi movimiento Unite para llegar rápido A la zona de notación Porque yo dije Se van a rendir antes de que llegue Porque siempre me pasa eso Que nunca puedo anotar con la repasa Ese equipo aparentemente Todavía tiene esperanza De Anotar algo Que dominó En un momento Puede pasar muchas cosas Y todos Se cuentan 50 puntos Y nos anotan 500 puntos extra Que nos puede perjudicar A Aegis A Aegis Uy A Aegis estaba viendo Que estaba pasando en medio Y no logró Derrumpir esos 50 puntos Esa caerle A Aegis Uy A Aegis se durmió Si no hubiéramos notado Un montón de puntos En medio Diría que Tal vez nos Podrían haber ganado Por eso Pero No Es que Aegis estaba Como que así Viendo que estaba pasando Entonces no vio que Junto a nosotros Estaba Aegis Anotando Y ya supongo Que es un GG 20 segundos No vamos a hacer mucho Vamos con Blasto Y a ver si llegamos Guay Porque Me falta bien Uy no Como si es lo que sigue Pegar el Daytoy No importa Ya les digo Si les gustan este contenido Denle like De verdad Suscríbanse Me ayudaría bastante En comentarios Déjenme que otro Pokémon les gustaría ver Y que otro Buis les gustaría Que trajeramos Ya sea Buis de meta Buis de habilidades O Buis Troll Por ejemplo Ya he traído Lo que es Mammoth White DPS Sabio si al ataque Y también Ya he traído Lo que es Agresión Crítico Bien 215 puntos 20 kills 10 asistencias No estuvo mal Hicimos 69 69 mil Tampoco fue un daño Así A super exagerado Daño Fuimos el que más Hacen daño En toda la partida Pero no fue un daño Exagerado O sea He visto mejores Pero bueno Eso que hay Que tiene Stabui Que les digo Para cualquier cosa Que te mueva Para cualquier cosa Que te inhabilite Si el Pokémon enemigo Con unas brazas Invisible O Scythe Y todo Te arruina Lo que es el combo Y son casi 7 segundos De enfriamiento Por Bomba Lobo Entonces por eso Casi ya nadie Está utilizando Lo que es Stabui Es divertido Si a mi me gusta Si pero no es lo óptimo Es mucho mejor De la otra Sobre todo que Que en este juego Todo el mundo Tiene Scythe Tiene escapes Tiene invisibilidad Tiene Muchas maneras de escapar Que te dejan Una distancia considerable Y ya no te permiten Seguir experimentando Que es infortunio Pierdes infortunio Pierdes el combo Ese es el ridículo de Stabui Antes hacía bastante daño Ahorita no tanto Por eso es mejor a otra Pero les digo Quería traer Ayer tenía mucho tiempo Que no jugaba Y pues nada Espero que os haya gustado Este video Nos vemos un siguiente Un saludo y chao